Necesito guardar estos útiles, pero no tengo dónde. Pará, ya sé. Se me ocurrió una idea. Te la cuento. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenidos a un nuevo video del canal Marofolk. Mi nombre es Marofolk, así que si no me conoces, un gusto, un placer conocerte. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Activa la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones sobre los nuevos videos que voy subiendo toda la semana. Te voy a enseñar de una manera fácil, rápida y sencilla cómo preparar con materiales reciclables, que en este caso van a ser el cartón y rollitos o tubitos de cartón, cómo vamos a preparar nuestro propio porta útiles o portalápices, ¿sí? O lapicero, si quieres llamarlo de esa manera. Así que no te detengo más. Vamos a comenzar rápido, rápido, rápido para ver cómo se hace. Dale. ¡Gracias! 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 Hemos terminado con nuestra artesanía del día de hoy. La idea era poder realizar una artesanía y poder darle un toque moderno para que tenga... para que vos puedas tener tus útiles acomodados u ordenados en una nueva cartuchera, digamos, o algo por el estilo. Así que, bueno, espero que te haya gustado. Inténtalo. Puedes hacerlo del color que quiera. Fíjate que hice varios modelos. Fácilísimos de hacerlo. Bueno, espero que vos tengas tu propia artesanía. Te mando un saludo grande y nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo video, con un nuevo tips para trabajar desde el aula o desde casa. Te mando un saludo grande, grande, grande. Chau, chau, chau.